Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a otro gameplay de Halo 5 Guardianes Y sí, otra partida personalizada más, no se ven conmigo compañeros, por favor Básicamente estamos, como se pueden dar cuenta, en una drag race Ya saben, estas carreritas que básicamente tratan de que Somos varios equipos, nada más dos Tenemos que correr por toda la pista Y evitar que el equipo rival trate de llegar al otro lado antes que nosotros, ¿no? Para eso hay que dispararle con las armas que tengamos, aleatoriamente Y bueno, así evitar que lleguen antes, ¿no? Ahorita ya me mataron Pero bueno, la curiosidad de este mapa es que si se dan cuenta Estamos en una pista de Nyan K, ya saben, este gatito del arco iris Seguramente muchos de ustedes ya conocerán a este gatito Y pues en general está padre, ¿no? Creo que esta drag race no la había probado antes Y la vi y dije, oh por Dios, tengo que probarla Creo que nuestro equipo, el equipo rojo, va a perder Pero bueno, me vino una partida ya iniciada Por lo que si de casualidad deciden repetir el mapa Pues empezaremos desde el inicio Cuidado amigo, que te caes, te caes, te caes Se te cayó el vehículo Miren, como que estamos totalmente combinados O sea, hay demasiados en un solo equipo A ver, ahora yo quiero conducir La cuestión es que hay que ganar tiempo, ¿no? Hay que ganar rápidamente el vehículo Porque nos amontonamos todos y así no se puede Lo que sí es que por lo menos nuestros compañeros no se mueren Aunque se teletransportan A ver, vamos a ver qué sucede Me toca a mí manejar A ver, cuidado, casi me mato, casi me mato aquí La intención es tratar de no morir Híjole, es que siento que está tan estrecho y tan pequeño este camino Que en cualquier momento me voy a morir El magenta, los magentas saben lo que hacen La verdad seguramente uno de los Ay, uno de los magentas fueron los que configuraron este mapa Yo la verdad es la primera vez que lo estoy probando Se ve bastante padre, muy colorido honestamente El gatito de Nian, es Nian o Nian, Nian Cat, ¿no? Bueno, le da un buen toque Creo que en algún punto ya me había tocado con uno de esos mapas Aquí no sé qué hay que hacer Ya me atoré Aquí no sé qué hacer Creo que no puedo pasar por todos lados Solo puedo pasar Ah, ok Solo puedo pasar de mi color Del lado de mi color Ay, ahora me tocó a mí estar acá Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya vimos más o menos de qué trata Bueno, de las dinámicas que tiene este mapa, ¿no? Ahí está el gatito de Nian o Nian Cat Supongo que si avanzo Me teletransporto Aquí, pues bueno Puedo atacar a los magentas y a los azules No lo sé Ya me morí Ah, creo que no resucito, ¿eh? No, no resucito De todas formas no puedo hacer nada Porque si no tengo el vehículo Pues no se puede hacer nada Se supone que estos son equipos de dos únicamente, ¿no? O sea, debería haber más colores Y deberían ser de a dos nada más, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Como que no se ponen de acuerdo a la hora de unirse Y pues siempre hay más de uno Miren, por lo menos parece que nuestro colega Uy, otra vez ahí va el magenta Hay un magenta que la verdad sabe cómo hacerlo Vamos a ver si logran tirarlo Esto parece una persecución de GTA No, no, no Ah, ya quedó Ah, quedamos Y creo que ahí está la meta, ¿no? Sí Que alguien detenga a ese magenta, por favor A ver, yo me voy a subir Creo que no debe... Ah, no, sí tengo una buena arma Bueno, no tan buena Pero algo es algo, ¿no? Es el momento A ver si mi compañero no nos tira Arráncale, arráncale, amigo Sí, es que deberá haber todos esos colores de allá Vamos a darle al magenta, ¿no? Porque el magenta ya ganó muchas veces Sí, es que el magenta no me tira Ya se quedó ahí el azul Ya se va a caer el magenta No, no se ha caído Ay, el magenta El magenta sabe qué onda, ¿no? No sé quién está Hay dos, de hecho hay dos Tal vez hay más magentas de lo que pensaba Y por eso ganan siempre, ¿no? A ver Vamos a cargar A ver si el compañero A lo mejor el compañero sabe qué onda, ¿no? Se ve que es buen conductor Sí, sí, se ve que lo sabe Se ve que lo sabe Ahí está, ahí está, ahí está Ahorita nos vamos a enfrentar a ellos A ver si les ganamos, ¿no? A ver, vamos a ver si les ganamos Me siento también como si estuvieran La senda arcoiris de Mario Kart Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Ya se atoraron, ya se atoraron Tú conduce Soy como CJ en GTA Con Big Smoke Tratando de dispararle a los balas De hecho, sí Tienen el color de los balas, ¿no? Bueno, para que esto fuera como GTA San Andreas Tendríamos que hacer verdes Miren, ahora sí Creo que tengo una buena arma A ver qué otra arma tengo Ok, no Bueno, creo que con esta Lo bueno es que no hay fuego, amigo Bueno, no nos hace daño, creo Solo no nos vayas a tirar, por favor Ok, ok Se cayeron, por fin Por fin se cayeron El azul Hay un azul nada más, creo También ya vale el azul Todo parece indicar que tenemos La vía libre, amigos Vamos a ver si es cierto Por Nyan Cat Por Nyan Cat Que está ahí Bueno, por lo menos vamos a agregar ¿No? Una ronda de victorias A nuestro repertorio Muy pobre Creo que nada más Cuando empecé Yo nada más Tenían dos victorias En mi equipo ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Me parece haber visto Alguien en el radar Creo que no No te vayas a caer Estamos a punto de lograrlo Aquí Bájala la velocidad, amigo 20 kilómetros No, 10 kilómetros por segundo No, menos todavía Mete el clutch aquí Aguas, aguas No, 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 no Está padre el Peligan Que está ahí, ¿no? A ver, me toca a mí conducir Lo bueno es que Todas estas rondas Sí hemos ganado El Mongoose A ver Tiene una buena arma Mi compañero Yo creo que Me puede servir un poco ¡Ah! Dale, dale ¡No, no, no! Ya veo Por qué siempre tienen Más vehículos de la cuenta Ok Bueno, ya vimos Que podemos hacer esto, ¿no? A ver, entonces Si hay más acá Aquí no hay nada No Ah, ok Miren, es bueno saberlo Es bueno saberlo Entonces Vi que había más de este lado ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Eh, hay más de este lado No, no, no Ahí está, ahí está Perfecto Ya que se robaron mi vehículo Igual no voy a lograrlo Pero Ah, miren, lo maté Pero pues es bueno Intentarlo aunque sea, ¿no? Para darte una idea De qué onda Es que debería haber más equipos Para que esto fuera más padre Aunque está interesante, ¿no? La dinámica de que Reapareces Y puedes volver a robarte Un vehículo Si es que no lo tomaron Aunque claro Creo que esto no es tan oficial Porque si estuvieran Todos los equipos De todos los colores Pues no debería faltar No debería sobrar vehículos Más bien, ¿no? Ahí va alguien No sé Creo que es el compañero, ¿no? Pero no sé si los magenta Ya se adelantaron Creo que sí Uy, uy, uy Que se me caigo Segundo Bueno A ver si repiten El modo Y a ver si ahorita Nos organizamos mejor Miren, me voy a pasar ahora El equipo verde A ver si de casualidad Hay un valiente Que se quiera venir conmigo No, pues nadie se quiso Venir conmigo Pero por lo menos Vamos a poder repetir la pista La desventaja Que voy a tener yo Es que pues No hay compañero Y de los rojos Y de los magentas Hay muchísimos Asesino Bien, aquí tenemos Ahora sí La presentación oficial Con Nyan Cat O Nyan Nyan Cat Nyan Ray se llama Miren, está padre, ¿no? El montículo El montículo de los lugares Bien Por lo menos Ah, miren Sí tenemos un compañero Súbete, súbete, súbete A ver Te voy a dar chance ¿Qué? ¿Quieres manejar? Maneja Pero manéjale bien Si no manejas bien Hay pala Bueno Por lo menos Sí tenemos un compañero Oh, no, 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 no Ok Por lo menos No me mataron a mí Aún hay esperanza Los esparta nunca mueren Ah, caray ¿Quién me dispara? No, 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 no Déjenme dispararme Me dieron una pistola de plasma No sé con qué me dieron Igual creo que no vamos a lograrlo Ahí van los magentas Otra vez los magentas Los magentas son los dueños De este mapa Con suerte igual Y no sé Se caen o algo, ¿no? Estaría padre Ay, no, no, no O me caigo yo Es que también Aquí obviamente Dependemos muchísimo De las armas Porque es un super fiesta Y obviamente pues Si le tocan mejores armas a ellos Pues poco podemos hacer nosotros También Por lo menos lo vamos a intentar Hasta el final A menos que me atore, ¿verdad? Como tortuga ¿Se cayeron? Creo que se cayeron Ah, no Ahí van, ahí van Ya los vi, ya los vi No, no, no Así lo van a lograr A menos que se caigan ahorita No, es que ellos Sí se la saben, ¿no? Miren, ya me están dando No me van a matar Oh, sí me dieron Ya valió Pues ya mejor me mato, ¿no? Pues me voy A ver Conduce, conduce Ahora sí tengo una buena arma Es más De hecho creo que con el Hydra ¿No? Me puede servir muy bien Pero en esta no Porque no me da tiempo De apuntarles bien Tengo un problema Con los magentas La verdad Denle a los magentas Ok, ok Esto fue el contraproducente Ah, miren nada más Qué maniobra Qué maniobra fue esa, ¿no? Ahí está, ahora sí Quiero darle a ese tipo de ahí Porque ya matamos a su artillero Pero Raúl Raúl se la sabe Vamos Es más, déjenme La apunto con el Hydra No, no Necesito acercarme más Para darle con el Hydra No, por allá no, por allá no, amigo Por allá no, por allá no No, mi compañero no sabe No, no, no No, ahora sí ya Pues ya valimos Creo que va a ganar Es la Es normal, ¿no? Porque yo al principio tampoco sabía Déjenme ver si mi compañero Lo entiende No, no Creo que piensa que es caminando No, no, no Es el color, amigo Es el color Ah, ahora hay más Creo que se están uniendo más jugadores O sea, está bastante bien Porque así se vuelve más loja la cosa De hecho, ahora sí Por lo menos hay más equipos Pero ahora estamos enfrentándonos Con un exceso de jugadores Miren Raúl, Raúl Obviamente Raúl ya sabe Qué onda con este mapa Acércate, viejo Acércate Vamos a darle a Raúl Ay, no Me mataron Ah, pues tiene dos de su lado Bien, ahora sí Espero que el que maneja ahora Sepa qué hacer Bien Pues tenemos Vamos a utilizar algunas armas Medio decentes Sí, es que los magentas Ya saben cuántas Se roban los vehículos Se roban los otros vehículos Ellos ya saben qué hacer Ya se cayó Perfecto Bien, bien Tenemos la vía libre Perfecto Ahora sí No sé si vengan más enemigos Quizá no solo debamos cuidarnos Sí De los magentas Ahí está el rojo Oh Ahí estaba el rojo No, no, no Mi compañero todavía no sabe Es el verde Es el verde El verde, amigo El verde A ver, súbete Yo te llevo Yo te llevo Súbete, súbete Mira Yo creo que así Mi compañero va a saber qué onda Si me meto por nuestro propio color Ahí está Ahora sí ¿Cómo la ves, amigo? Para que así no perdamos tiempo Es que ya Obviamente quien está configurando este mapa Me imagino que son los magentas Ya saben, ¿no? Ya han jugado O simplemente han jugado varias veces este mapa Ya se la saben, ¿no? Ya saben qué onda A ver, aquí Creo que ya no viene nadie No hay prisa La verdad es que no hay prisa Entonces, pues Ay, ay, ay Incluso lento la voy a regar, ¿no? Oh, ay, ay Alguien me está disparando ¿Es en serio? ¿Vieron esa ráfaga de ahí? Imagínate que me hubiera dado Me tumba ahorita A ver, ya ganamos Uy Me está lanzando algo Y ganamos, ganamos, ganamos Ah, miren Está muy padre ese final, ¿no? Esa salida Qué bueno que llegamos por fin allá Bien Ya agarré mi lugar Ay, no tengo muy buenas armas Que digamos A ver No, este compañero Nos está troleando Ya nos robaron el lugar Lo malo es que Ok, ok Vámonos de aquí Porque viene un Creo que es el magenta Uno de los magentas Que siempre quiere aduñarse De un carril Enséñenme Es una lección, amigos Ay Cuidado, cuidado Ven, ahorita Lo bueno es que no hay magentas Hay azules Para variar Por lo menos Y un rojo, ¿no? A ver, aquí ya vimos Que nos sacan volando Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Que no te tiren, que no te tiren Bien, bien Lo malo es que Bueno, parece que Ahora sí por fin Va a ganar otro equipo Que no es el magenta Parece que va a ganar el azul Vámonos a nuestro carril A ver si de casualidad Los azules no saben Qué onda con su Con su color Chances son de esos A ver O sí pasaron No, sí pasó uno Sí pasó uno No, ahí no es que sí Ya saben, ¿no? Bueno, a ver si se cae A ver si de casualidad Se cae Vamos a tratar de alcanzarlo Bien, tiene un hydra Si pudiéramos estar cerca Que se caiga Que se caiga Que se caiga Voy a tratar de irle más rápido Creo que sí lo van a lograr Creo que ya lo lograron Lo lograron Nos vamos Ahí está Ahora sí no me bajan de aquí Espero, no espero Tienen lanzacohetes Cuidado Que vienen los magentas Vienen los magentas Arranca, arranca, arranca Bien, bien Voy quedando Nos vamos a tirar nosotros El rojo está tan solito Que me da pena darle Pero a ver Nada más para retrasarlo un poco Igual, miren Por eso Nos vamos a caer Bien, estaría padre Que caísemos ahí Pero no nos da No da el juego Ándale Ahora sí también agarra el lugar Bien, tenemos Ok Queremos generar buenas armas Si es que no nos voltean Tantas veces Amigos, nos van a quitar el lugar Los magentas Y no nos ponemos las pilas Bien, vamos Vámonos Bueno, bueno No nos tiraron Creo que tiramos a los magentas Perfecto Tenemos un duelo aquí Con ese color Creo que los azules También se cayeron ¿Son los cienes? A ver, hay un cien Toma, por eso Por darme con la pistola Tú también Bien, bien, bien ¿Quién más? ¿Quién más? El rojo Creo que el rojo No pudo llegar Nada más es un rojo Es que no puedo ver Creo que No, creo que son dos rojos ¿No? ¿O es uno? Siempre lo veo solito al pobre A ver El compañero Izquierda Exacto Exacto Sí, sí, sí Sí Ahora lo sé Ahora lo sabe mi compañero Ahora lo sabe Bueno, ahora La prueba de fuego Es que no se caiga Llegando allá O aquí Espero que no se caiga Tenemos todas las de ¿Viene alguien? Creo que viene otro Estoy viendo alguien Viene alguien en el radar Tú dale, tú dale Si viene alguien Yo protejo, yo protejo No hay prisa No hay prisa No, no, no No, amigo No había prisa Pues qué se le va a hacer Uno intenta Uno lo intenta Pero no podemos superar al magenta El cual parece que va a ganar nuevamente la ronda Oye No, no, no ¿Por qué lo hiciste, amigo? ¿Por qué lo hiciste? Si ya sabes que vienen Ya me quitaron mi lugar Bueno, ahí se va este Vamos a acabar con los magentas No No dejaron por ahí un carrito A ver Miren, aquí dejaron uno En el azul Igual no sirve de nada Pero pues vamos a aventurarnos a usarlo, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Imagínense que me dé este, ¿no? Mejor nos aseguramos por cualquier cosa, ¿no? Porque ese tipo tenía un hydra Y ese sí me iba a volar Me iba a tumbar de plano, ¿no? Pues ya, ¿quién sabe quién va abajo? Ahí van enemigos Yo creo que en Jenny y compañeros Ha de haber Pero, pero bueno Eso pasa por ser egoístas ¿Ya ven, amigos? Dejen un poco de lugar A los que ya se sentaron En el vehículo, en el mongoose Para que su equipo pueda progresar Si no, ¿cómo vamos a vencerlo? Miren ¡Ah! Un compañero va a lograrlo Se cayó Se cayó Vamos a chocar aquí No, no, no Miren Con permiso Con permiso Parece que lo vamos a lograr Después de todo A ver Vamos a ver si sí lo logramos No, se cayeron No ¡Ay, no! No, y tenían que tener esa arma A ver si no me tiran Me van a tirar 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 No, no Sí lo logramos Sí Miren ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo que ya no iba a arrancar nada ¿Qué les parece eso? A ver Yo conduzco Miren, ahora somos cinco No me había fijado Pero somos demasiados Miren, miren Otra vez Otra vez Ahí va No amigos No, no, no Es que no se saben las dinámicas Tengo la ligera sospecha De que los magentas Ya se la tomaron Contra nosotros Así que Lo que vamos a hacer Es A ver Creo que no vienen Creo que no vienen Es que Luego pasa que se avientan Y siento que es contra nosotros ¡Ay, no! Me dieron Le queda a mi compañero Creo que ya se cayó Pero también se murió ¡Ay, no! Parece que van a ganar los magentas Atrás de ti, amigo ¡Auch! Eso debe doler El magenta creo que está a punto de ganar Ya no hay mucho que podamos hacer A ver Yo Es que no tengo armas buenas Si se avientan estos tipos Otra vez nos van a dar Ahí vienen Ahí vienen Casi, casi, casi Arráncale, arráncale Porque si no Es más Hasta quiero que gane el Siam Porque Estos magentas están recios ¡Ay, no, no! No, no, no Me están dando con El legioneador Es que No tengo muy buenas armas Ni modo Con lo que hay Con lo que hay Vamos a apoyar al compañero Siam A que gane En lugar de que ganen ellos ¡Ay, no, 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 no Bueno, ya no Mucho que vamos a hacer Alguien subase Alguien subase Voy, oy, oy Mejor me voy Creo que no fue buena idea Pero Vamos a intentarlo Ahí van los magentas Ya me están Acechando Ojalá que se caigan La verdad no lo voy a lograr Creo que Tienen mejor posición ellos Allá van, allá van La única esperanza Es que se caigan Pero no creo que se vayan a caer ¿Y si les intento dar? A ver No creo que pase nada Nunca se sabe Opale Un poquillo más Ahí ya me caí Ah, miren nada más Me pasó rozando Ay, no Vamos a perder A ver Mejor súbanse ustedes Porque si no Esto se va a poner muy recio A ver Vamos a aplicar la misma Que aplican ellos Fuera de aquí Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo A ver Con el franco Con el franco Asámense Asámense No Amigo A tu derecha A tu derecha A tu derecha Muy bien Muy bien Ah, bueno Por lo menos no No ganaron ellos Ahí está Muerto Dime si se murió Cargamos Cargamos Ay, no Ya me caí Ay, no Se me olvida Que aquí no te puedes No te puedes Retener con el borde La única esperanza Es que nuestros colegas Lo logren Y puedan darnos Una victoria más No Va a ganar otra vez Los magentas Parece que aquí Se va a acabar Sí Se acabó Bueno amigos Espero que les haya gustado Este gameplay Una drag race De Nyan Cat Nyan Nyan Cat Estaba muy padre La verdad El modo Si se organiza La gente Yo creo que va a estar Muy bueno en general Nos vemos en un siguiente gameplay De Heroes 5 Guardianes O de lo que sea Hasta la próxima